la grabación pues primero darles la bienvenida a todos y agradecerles nuevamente por estar aquí en nuestro lunes de Journal Club y bueno pues el día de hoy vamos a ver que callan los anestesiólogos detrás de bombalinas soy coordinador del doctor Enrique Pasos y bueno agradecerles primero a Tiki por la coordinación y por la presentación y a todos tus colegas que van a estar con nosotros el día de hoy deseo la palabra y muchas gracias a todos y bienvenidos gracias Charlie como siempre es un gusto participar en este Journal que a veces es un poco tarde y ya muchos de los que invité anestesiólogos con buena experiencia les pareció un poco tarde quizá tengamos que mejorar un poco el horario pero el objetivo de esta sesión de casos clínicos que es esta nueva modalidad que implementaste de contar un poco la experiencia de algunos casos algunos relacionados con la anestesia cardiovascular otros no pero pero que tienen que que ver y que siempre nos puede pasar algo similar en en cirugía cardiovascular o en anestesia cardiovascular entonces voy a a referir un caso clínico luego va a presentar el doctor Alex Escalona presentará Majo que es la más eh votada en este Journal y va a terminar Ros con 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 la presentación también entonces a ver vamos a compartir la pantalla el Journal lo que hicimos lo que hicimos nombrar como lo que callamos los anestesiólogos en relación a que siempre existe ese mito de lo que pasa o hay atrás de de las bambalina muchas veces verbalizado cuando existen incidentes pero estoy seguro que no siempre no y entonces eh a veces eh solucionamos el incidente y no lo mencionamos hay veces que sí yo 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 espero que esto eh de pie a que se creen nuevas eh comentarios y y puedan conocer un poco más de lo que se hace en en la anestesia nada más confirmenme si si se ve mi presentación muy bien pues bueno empiezo con este caso clínico que es un masculino de dos años y medio doce kilos de peso y tenía como diagnóstico congénito una atresia pulmonar con comunicación interventricular le habían realizado ya una fístula sistémico pulmonar a los diez meses de edad en provincia en otra parte de la de la ciudad de México y al ver este deterioro progresivo pues los papás lo trajeron buscando una nueva oportunidad o alternativa ¿no? en Grecia con hipoxia severa de un día de evolución que se había agudizado tenía una saturación del sesenta y ocho por ciento y a la gasometría treinta y cinco milímetros de mercurio de presión de oxígeno se le hace un eco transtorástico con dilatación del del BD y había disminución importante del flujo de la arteria pulmonar flujo anterogrado ¿no? diagnostican un trombo en la fístula en el ley loctausen y pues el plan era extracción y trombectomía mecánica por cateterismo entonces se programa para hemodinamia de manera pues prácticamente urgente porque el paciente se estaba deteriorando como consecuencia de de esta hipoxia que se incrementó traía ciento ochenta y cinco de cardíaca cuarenta y dos de respiratoria setenta y cinco de sistólica saturaba igualmente en quirófano sesenta y cinco con el oxígeno y un poco de presión positiva mejoraba hasta ochenta y dos estaba francamente poco cooperador cianosis generalizada tenía un acceso vascular en el brazo derecho con un yelco veinticuatro que parecía que estaba bien permeado entonces con esto se planea una inducción secuencia rápida intubar al paciente remifentanil rocuronio lidocaina ceboflorano para la inducción o el apoyo de la inducción inhalada y justo antes de la intubación el médico hemodinamista nos indica verbalizando en la sala podrían pasar la heparina a cien unidades por kilo a lo que nosotros interrumpimos un poco la la intubación y se se administra la heparina que nos habían indicado se realiza entonces después de esto la intubación sin incidentes el primer intento sin embargo al revisar el frasco de heparina descubrimos que era heparina de cinco mil unidades por mililitro en vez de heparina de mil unidades por mililitro que es lo que convencionalmente tenemos aunque existe y también de manera muy común que ronde la de cinco mil unidades entonces se habían administrado 1.5 mililitros de la heparina a cinco mil o sea siete mil quinientas unidades en vez de las mil doscientas que estaban indicadas por el médico tratante seis punto dos veces más de lo de lo indicado entonces ante este descubrimiento del error que habíamos cometido en la medicación el paciente seguía obviamente sin ningún cambio hemodinámico pero la conducta ante un error de esta naturaleza teníamos varias opciones para una toma de decisión suspender el procedimiento sería una de las alternativas o llevar al paciente rápidamente hacerle una tomografía de cráneo avisar al médico tratante del error en la medicación y al familiar de lo acontecido o realizar o realizar el procedimiento por el cual estaba solicitado ya estaba ahí en hemodinamia y posterior a él la tomografía o quizá un complemento de varias como podría ser la C y la opción D entonces ese es el sustrato de este caso clínico obviamente es entendido como un error en la medicación empiezo con un poco de sustento bibliográfico hablando de esta frase que me gustó ahora que hice la revisión que decía hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar muchas veces nos pasa sin embargo no hay ningún paciente al que no podamos dañar esto es fácilmente comprensible de que todos nuestros pacientes absolutamente todos están en riesgo en todo momento de que nos equivoquemos con ellos y los y los dañemos en vez de ayudarlos es algo que tenemos que estar conscientes todos los médicos que hacemos práctica clínica entonces el famosísimo error humano que está muy bien analizado y que últimamente en muchos de los protocolos de manejos está siempre como algo que tenemos que tomar en cuenta entonces como todas las demás prácticas de la medicina el acto anestésico al ser operado por un ser humano está sujeto a sufrir consecuencias del fallo humano o sea equivocarse y hay ya una serie de análisis de por qué este error humano llega a suceder ¿no? la esencia del error en medicina está ligada siempre a una toma de malas decisiones a una mala toma de decisiones que tienen como consecuencia una serie de acciones desafortunadas que no están fundamentadas o que estas decisiones sobrepasan las pequeñas barreras de seguridad o de defensa que tengan estos pacientes o a veces son tan intensas las acciones erróneas que llegan a sobrepasar grandes barreras de seguridad ¿no? también puede existir este error en la medicina ya sea que no existe estos sistemas de seguridad o de organización y es tan importante el tema que la estadística al menos en Estados Unidos se refiere en hasta 180 mil incidentes o muertes ocasionadas por un error en medicina cada año y la referencia es que existe el mismo número de accidentes automovilísticos o muertes por accidentes automovilísticos entonces es grave grave el evento de errores en medicina evidentemente ¿no? entonces el error humano pues sí va a contribuir grandemente a la morbid mortalidad relacionada con los pacientes que anestesian como referencia la primera muerte relacionada a la anestesia está referida desde 1842 y fíjense que hasta cinco años después se pudo hacer un análisis en relación eso no fue tan inmediato ¿no? hoy en día como para bajarle un poco el estrés relacionado con la anestesia bueno las cifras de mortalidad relacionadas o como causa de un mal manejo anestésico en cualquiera de sus formas es de una muerte por cada 250 mil eventos anestésicos la verdad es que es muy poco muy poco las muertes que se pueden relacionar o achacar afortunadamente y no como se decía antes al acto anestésico ¿no? y el error humano en anestesia pues llega a representar hasta el 80% de la causa del incidente o de los accidentes o sea el error humano es un punto muy importante ¿no? y este está bien clasificado que pueden ser juicios erróneos fallas en la revisión o el chequeo de los equipos de las máquinas de anestesia que hoy muchos procesos y sistemas están encaminados a hacer checklist para que el anestesiólogo pueda revisar su máquina antes del procedimiento fallas técnicas de los equipos de mantenimiento inadecuado falta de atención la famosa distracción del anestesiólogo la inexperiencia que está sin duda pasa por un periodo de aprendizaje falta de conocimiento de algún caso y aquí quizá en este error de falta de conocimiento se añade un poco de falta de honestidad o de verbalizar esta falta de conocimiento y ser honesto y decir no conozco el manejo preciso de este caso y hacerse a un lado avisar a alguien para pedir ayuda la falta de supervisión también evidentemente estas faltas de equipo la fatiga en estas jornadas laborales tan grandes en las cuales van a pasar dos o tres casos en un turno pues lo puede llegar a estar fatigado cansado harto y su juicio se ve mermado problemas de comunicación ya sea con el equipo de enfermería o con el equipo quirúrgico que lo llegan a quedarse callado a no pedir solicitar y esto puede llevar como consecuencia un error en el proceso la inadecuada evaluación perioperatoria que siempre en todos los temas de anestesia es una de las piedras angulares la valoración preanestésica que no se realiza o se realiza muy superficialmente en donde se podrían encontrar ciertas condiciones clínicas y que pueden llevar algunas complicaciones o incidentes durante la inducción o durante el transanestésico un monitorio deficiente o una interpretación inadecuada del monitoreo que hoy en día que tenemos mucho más monitoreo de nuevas tecnologías pues que lleven a no tener este conocimiento a interpretar de manera errónea estos datos que nos dan el monitoreo obviamente la prisa y por eso pongo también en negritas el exceso de confianza que está bien claro que el error humano parte del error humano en la medicina es este exceso de confianza de no me va a pasar yo lo he hecho muchas veces y entonces eso va ocasionando que uno se distraiga se van sumando más de una de estas que estoy mencionando y de las tres fases de la anestesia la inducción el mantenimiento y la emersión que se conocen así cómo se distribuye la anestesia cómo se divide la anestesia pues bueno estos errores están bien catalogados durante el mantenimiento hasta la mitad de los casos casi la mitad de los casos de errores se llevan a cabo durante el mantenimiento que evidentemente es el periodo más largo de este proceso anestésico y la prevalencia de los errores en medicina o perdón de los errores de la medicación durante la anestesia o dentro del quirófano pues no está bien establecida a nivel mundial menos en México sin embargo se cree o se considera que es muy parecida a estos errores que se llevan a cabo en el hospital que en el hospital es un poco más abierto porque a lo mejor no depende solo de una persona una enfermera que administra que administra mal un medicamento pues es observada por otros y quizá en el quirófano al no estar nosotros tan observados sobre lo que hacemos por eso es que las estadísticas no son tan precisas cosa que debería hacer ¿no? Pero bueno este autor demostró que hasta 6.5% de los pacientes que están ingresados en un hospital sufren de un evento de reacción adversa a algún medicamento ¿no? parece poco pero sí es muy importante ¿no? de estos del 28% es por error humano y una pequeña cantidad son las famosísimas cuasi fallas que lo vemos mucho también ¿no? y a veces como que reímos solamente de uff casi le paso este medicamento y el paciente era alérgico al metamisol y ya lo tenía preparado casi para ponérselo ¿no? pareciera que no es un error pero evidentemente es un error y hay que clasificarlo como tal tiene un nombre que es cuasi falla y que también tiene un valor en estos sistemas de seguridad del paciente ¿no? y en el Harvard Medical Practice Study dice que los efectos adversos por medicamentos llegan a ser hasta casi el 20% de los eventos reportados y de ellos la mitad se produjeron un error humano entonces evidentemente el error humano es algo que debemos de analizar tener conciencia en nuestra práctica individual de cada especialidad y también como equipo ¿no? y de los errores de la medicación pues hasta el 28% ocasionaron incidentes críticos Webster analizó 8000 procedimientos anestésicos y encontró que casi el 1% de estos eran errores en la medicación muy pocos y el 0.36% un error en la toma de decisión ¿no? y de la dinámica de la administración porque a veces también hay que analizar la dinámica de la administración de los medicamentos el medicamento era el correcto si para el paciente tal si la dosis estaba bien pero no la velocidad y en anestesia todos los anestesios que estamos aquí sabemos que la velocidad de las infusiones o de los bolos es sumamente importante para controlar estas reacciones secundarias a los medicamentos ¿no? entonces el 63% estuvo relacionado a los bolos el 20% a las infusiones y me ha pasado en otras ocasiones y más nosotros que tenemos residentes ¿no? no programan bien la bomba entonces hay que estar revisando la programación la dilución de los medicamentos la velocidad la dosis la concentración toda esta dinámica y que hoy me pasan una bomba de infusión y al otro día me pasan otra bomba con otra marca y la cual se programa de manera diferente todo esto sin duda lleva a que estemos siempre expuestos a cometer un error en la medicación ¿no? este otro autor detectó 456 errores en 2.500 dosis de medicamentos prescritos durante la anestesia y durante esta otra serie de análisis en donde influyó también el tipo de hospital los errores de medicación y la dosificación establecieron que iba desde el 1% casi hasta el 20% entonces pues no tenemos estadísticas sabemos que existe dentro de nuestra conciencia a todos nos ha pasado algunos lo hemos mencionado algunos no los mencionamos porque a lo mejor no pasó nada evidentemente pero pero sí sería importante tener esa honestidad para mencionar cuando tenemos un error en la medicación cualquiera que esté haya sido en este estudio australiano el 50% de los errores de medicación estuvieron relacionados con la preparación incorrecta las diluciones con ciertos diluyentes que se precipitaban los medicamentos la dosificación que quizá a veces es lo único que creemos que podría ser el error como en el caso que les mencioné la dosificación confusión cambio de jeringas precargadas o que no están bien rotuladas existe un sistema importante sobre el etiquetado el marcaje de las jeringas eso es algo sumamente importante el 20% de los errores fueron debidas a una mala selección de las ampolletas esto también existe se le llama medicamentos LASA y yo sé que todos lo han visto dos ampolletas que son muy parecidas quizá no sean idénticas porque pues dice el nombre pero en el momento de la crisis en el momento de la prisa pues uno puede agarrar una jeringa hay por ejemplo las ampolletas de lidocaina al 10% se parece igualitas de plástico las de pisa al agua inyectable entonces si quiero yo diluir un medicamento en este agua inyectable quizá utilice la lidocaina y así existen varios medicamentos que son muy parecidos lo que quiere decir que la industria de los fármacos inconscientemente o en esta competencia también influye sobre proporcionar un poco más de porcentaje o de riesgo para caer en errores de la medicación y el 14% de los casos la vía de administración no fue la correcta ¿no? ok y aquí lo vemos a lo mejor mucho en en intratecal cuando ponemos un un bloqueo sobre la acnodeo o un peridural a lo mejor la dosis de morfina nos confundimos y no es no es la correcta por la vía ¿no? y los medicamentos que más se refirieron como como los que ocasionaron un error o con los que se equivocaron fueron los opioides y los relajantes musculares dos medicamentos con un amplio espectro de alto riesgo ¿no? para tener complicaciones entonces como conclusión en el caso pues bueno yo creo que las opciones correctas a menos que alguien tenga otra opinión serían pues inmediatamente avisar al médico tratante de realizar el error acabo de cometer un error en la medicación administré 7500 unidades cuando la dosis que me estás pidiendo eran 1200 involucrar al familiar sin el miedo de que nos vaya a demandar porque siempre estamos pensando en eso cuando la honestidad tendría que ser lo que impere ¿no? lo que va por delante realizar el procedimiento evidentemente porque mientras no tenga ahí implicaciones clínicas la prisa era permeabilizar nuevamente la fístula y después quizá podríamos llevar al paciente a la tomografía tratando de descartar algún hemorragio cerebral que como riesgo tendría ¿no? y entonces como conclusión los errores de medicación es un riesgo que está presente en todo momento en la anestesia desde la premedicación antes de que entre quirófano cuando le damos medicación para la ansiolisis durante la inducción que es cuando más medicamentos administramos es un pico más de riesgo en el mantenimiento y obviamente en la emersión ¿no? o en situaciones de crisis hay también momentos ¿no? está relacionado altamente con el horror humano y si no creemos esto vamos a seguir teniendo riesgo aumentamos el riesgo de seguir teniendo errores en la medicación sin duda el error principal es a causa del operador ¿no? y más cuando no hay barreras o protocolos o un individuo en el cual no se le va indicando las barreras hoy que estoy ahí en el JIP y que tengo que estar relacionado con todos los anestesiólogos por favor rotula tus jeringas llena el consentimiento toda esta dinámica sirve evidentemente o está diseñada para disminuir este error ¿no? y la falta de comunicación de todo el equipo y que no se trabaje en equipo también es un riesgo inminente para tener errores en la medicación esta es una foto de tantas propuestas que hay no solo en colores no solo la rotulación que en muchos lugares ni tan siquiera rotulan los medicamentos no solo por colores sino también por charolas las charolas de la inducción las charolas de paro o de algún evento adverso ¿no? entonces creo que es la última diapositiva no sé si tengan algún comentario y si no para pasar a el doctor Alex Escalona el doctor me pone en el chat repetir con protamina parcialmente sí claro o sea el riesgo estaba pero también revierto con protamina y tengo ahí el coágulo que está en en la fístula ¿no? sí bueno pero le pueden hacer tiempo de coagulación activado y eso va lo pueden ir viendo cada 30 minutos o sea en un momento dado ¿ustedes qué hicieron por fin? ¿continuaron con el procedimiento y después hicieron TAC o algo? ¿uno más vigilado? se continuó con el procedimiento se avisó al médico se avisó al familiar se continuó con el procedimiento porque era la urgencia era la prioridad y después se llevó a la tomografía como protocolario para descartar algún evento de hemorragia cerebral el procedimiento no fue tan rápido por lo tanto 3 horas quizás se había metabolizado también la heparina ¿no? no teníamos tiempo de coagulación a las 12 de la noche en hemodina ¿y tiempo TPT normal? TPT tampoco lo pedimos al menos no se nos ocurrió en ese momento ahora finalmente heparina es un medicamento este claro en este caso pues fue 6 veces la dosis ¿no? una cosa sí pero pero realmente ¿cuál es la toxicidad de heparina? o sea el riesgo es un sangrado y pues no moverle mucho y nomás vigilarlo ¿no? exacto muy bien Luis Martínez nos dice hola hay intervenciones experimentales actualmente con inteligencia artificial encaminadas a esta área de prevención de errores de la administración es una pregunta ¿va? pues sí hoy en día que tenemos los quirófonos inteligentes en los cuales podemos ir anotando las dosis los medicamentos la secuencia de los medicamentos pero pues sí sin duda la tecnología nos puede ayudar pero tenemos de partir de la esencia de estar conscientes de que nosotros somos una parte importante la etiología de estos errores ¿no? vamos a pasar con el doctor Alejandro Escalona Alejandro Escalona es anestesiólogo pediatra de la infantil de médicos conocido por todos ustedes no creo que necesite mucha presentación ahora es presidente del colegio de viaria pediátrica y por lo tanto le pedí igual que nos nos hablar un poco de estos problemas que a todos los anestesiólogos también nos adelante Alex tenemos tu presentación pero no te escuchamos ya voy lo estaba haciendo creo que al revés esperen déjenme compartir y ahora les digo ahora la ven o no la ven entonces bueno pues yo voy a presentar un caso clínico de vía aérea de un paciente que justo lo que estamos hablando es sobre todo en la parte de anestesia la toma de decisiones es de suma suma importancia porque nosotros las decisiones que tomamos van a repercutir en el paciente en los próximos dos minutos no son como otras especialidades que a lo mejor ponen algún tratamiento y esperan mucho más tiempo la toma de decisiones que vemos nosotros o que hacemos nosotros va a impactar al paciente directamente en los próximos dos minutos y bueno esto puede ser muy benéfico o muy grave para el paciente entonces en este paciente tenemos un paciente de 26 días de vida masculino de 3050 gramos talla 49 centímetros este paciente tiene como diagnóstico atrofia muscular espinal tipo 2 es como muy raro que le hayan diagnosticado la atrofia muscular espinal justo después del nacimiento pero el paciente nació y lo vieron con cierta flacidez y ciertas características que los llevaron a hacer un estudio genético y en el estudio genético salió con atrofia muscular espinal tipo 2 que es muy raro porque lo más común es que el paciente tenga tipo 0 o tipo 1 que es del recién nacido pero por el tipo de proteína y bueno el cromosoma y la proteína que estaba establecido fue justo tipo 2 nació de 36 semanas vía abdominal y además se le hizo el diagnóstico de hipertensión pulmonar con 42 milímetros de mercurio digo aquí es de agua perdón me equivoqué y además tiene un diagnóstico de criptorquídea derecha más hernia inguinal derecha es importante esto porque bueno pues la criptorquídea la podríamos esperarnos un poco hasta que el paciente estuviera más grande pero la hernia inguinal entraba y salía y tenía el riesgo de encarcelarse entonces fue programado para una hernioplastia inguinal derecha más criptorquídea derecha aquí aquí sí es como lo que callamos los anestesiólogos pues prácticamente los cirujanos es un es un procedimiento relativamente fácil porque es una orquidopexia más una hernioplastia pero en conjunto este paciente tiene muchísimas cosas que nos pueden hacer que el paciente se complique uno la atrofia muscular espinal de tipo o sea de la que sea esto nos limita demasiado en la parte de anestesia a un manejo anestésico ¿por qué? porque sabemos que no podemos utilizar no está recomendado utilizar ningún gas anestésico y dos no podemos utilizar relajantes musculares podrían decirme bueno si se puede dar una anestesia sin utilizar relajantes musculares claro que se puede dar una anestesia sin utilizar relajantes musculares pero en la parte pediátrica y con un paciente con tan pequeño bueno tres kilos con la hipertensión pulmonar dar una anestesia general balanceada o algún tipo de bloqueo pues nos puede desequilibrar al paciente que no está bien este paciente a la exploración lo vemos así tiene puntas de alto flujo a cinco litros 60% y mantiene una saturación por arriba del 90 93% más o menos hipoactivo se ve con bajo tono muscular y todo lo demás pues prácticamente está está bien entonces aquí los laboratorios dentro de parámetros normales aquí pues el mayor problema para nosotros es literal la anestesia como vamos a anestesiar a este paciente que tiene tantas complicaciones y que se puede complicar de una forma tan rápida cómo lo vamos a abordar entonces el plan quirúrgico era orquidopexia más aneoplastía y el plan anestésico que decidimos fue bloqueo caudal más una sedación IV en pacientes tan pequeños si se puede si se puede colocar un bloqueo caudal y dar una sedación para que el paciente mantenga el automatismo ventilatorio el poco que tiene porque tiene la la parte muscular se pierden las neuronas que nos van a ayudar a que el paciente tenga buen tono muscular entonces el bloqueo caudal nos va a ayudar más la sedación IV la pregunta fue con qué lo vamos a sedar que no haga que haya depresión respiratoria y que no haga que se complique entonces en realidad hay pocos medicamentos actualmente que nos pueden ayudar con esto pero decidimos que si se podía y nuestro plan anestésico era bloqueo caudal más una sedación intravenosa se consideramos como un ASA3 aquí que tenemos que tener mucho mucho cuidado que la atrofia muscular espinal es sumamente importante en la parte de anestesia porque se puede complicar demasiado hasta llegar a la muerte entonces debemos de tener consideraciones anestésicas como lo decía uno no utilizar gases anestésicos y dos no utilizar relajantes musculares entonces pues nosotros decidimos que tenemos que tener tres planes un plan A un plan B y un plan C el plan A era una sedación intravenosa más un bloqueo caudal continuando con las puntas de alto flujo el plan B es una anestesia general endovenosa más un bloqueo caudal en caso de esto pues ponerle una mascarilla laringea para asegurar la vía aérea por la anestesia general endovenosa o un plan C anestesia general endovenosa pura con mascarilla laringea contra intubación hay que recordar que este paciente también tiene pues una hipertensión pulmonar que hace que pues se puede complicar un poco más rápido nosotros nos decidimos por un plan A que fue sedación y bloqueo caudal la sedación la dimos con dexmedetomidina empezamos a .3 microgramos por kilogramo y la subimos hasta .5 microgramos por kilogramo más ketamina que iniciamos a .5 miligramos por kilo y la subimos a un miligramo por kilo empezamos así y prácticamente el paciente se seguía moviendo se seguía no estaba quieto no lograbamos tener una sedación adecuada como para mantenerlo y poder hacer el bloqueo caudal entonces teníamos una ventilación dificultosa una desaturación y muchos movimientos entonces bueno además de esto empezamos a tener un exceso de secreciones y por lo tanto pasamos a un plan B el plan B que era general endovenosa más bloqueo caudal continuamos con dexmedetomidina a .5 microgramos por kilogramo y dimos una inducción con propofol a 2 miligramos por kilogramo para colocar la mascarilla laringea una vez que colocamos la mascarilla laringea hicimos el bloqueo caudal con ropivacaína sin ninguna complicación a una dosis de 1.4 miligramos mililitros por kilogramo entonces pues lo volteamos justo para iniciar la cirugía y empezamos a tener una ventilación difícil abundantes secreciones y una desaturación por lo que tuvimos que pasar al plan C y el plan C fue pues general endovenosa el bloqueo caudal más una intubación orotraqueal en la intubación orotraqueal fue con un videolaringoscopio con un tubo 3.5 sin ningún problema solo unimos o añadimos fentanil a dos microgramos por kilogramo de peso ya que lo teníamos bajo intubación entonces hasta este punto pudimos tener una ventilación adecuada hubo varias cosas que pudieron complicarse y que se complicó al final pero lo mejor que tuvimos fue tener un plan A un plan B y un plan C justo nosotros en el manejo de vía aérea hacemos énfasis que tenemos que tener un plan A un plan B y un plan C todo esto nos llevó aproximadamente una hora una hora y cacho que tal vez los cirujanos pueden desesperarse un poco por el pues el tiempo tan prolongado que es que utilizamos para poder anestesiar al paciente pero teníamos que estar seguros que este paciente tenía que estar estable tenía que estar controlada la respiración sobre todo porque se puede deprimir de una forma importante y ya que tenía hipertensión pulmona pues obviamente nos hacía que se complicara más el caso como resumen de todo esto y lo que quiero transmitirles es que nosotros en la parte de anestesia si debemos de tener un plan A un plan B y un plan C justo para mantener al paciente estable si yo no hubiera tenido un plan B y un plan C yo creo que todos hubiéramos corrido porque al final el paciente se hubiera complicado a lo mejor no tener los suficientes insumos como para atender a este tipo de pacientes sería muy muy complicado tendríamos que tener o estar en un lugar que tenga todos los insumos desde tubos endotraqueales cánulas para hacer una vía aérea quirúrgica hacer y tener todos estos planes para poder dar esta atención entonces aquí si funcionó la parte de toma de decisiones y creo que esta toma de decisiones la tenemos que tener no solo el anestesiólogo sino compartirla al equipo quirúrgico para que todos estemos en el mismo canal otra cosa que es muy importante esta este tipo de cirugías y de anestesias no las puede dar un anestesiólogo solo tendría que haber por lo menos dos especialistas dos anestesiólogos o un anestesiólogo y un residente pues que ya esté entrenado en la parte de vía aérea pediátrica no sé si tienen alguna duda pregunta en este caso clínico era bastante complicado en la parte de anestesia que a lo mejor algunos no logran entender tanta complicación que puede tener este niño pero créanme que son pocos niños que nos pueden tocar con estas patologías dudas preguntas muy bien Alex me parece me pareció muy bien estoy de acuerdo en este caso solo solo la la pregunta en relación a qué hubiera pasado si ni la opción C hubiera sido adecuada o se hubiera complicado antes de llegar a la opción C ok antes de llegar a la opción C por ejemplo la opción C era la intubación que nosotros ya sabiendo el antecedente de este paciente nos fuimos directo al videolaringoscopio que ya ni siquiera hicimos un intento ni nada ni tener un laringoscopio convencional sino nos fuimos directamente al videolaringoscopio para asegurar esa parte claro que el equipo quirúrgico ya sabía que este paciente podría tener una complicación y pues el cirujano sabía que podríamos hacer una tracheostomía en caso de no llegar o no lograrse la intubación me preguntan qué tan difícil fue la intubación por el videolaringoscopio no fue difícil y la extubación no se pudo lograr porque este es un paciente que iba a tardar en eliminar los medicamentos y los fármacos y no era conveniente extubarlo en sala de operaciones este paciente se extubó al día siguiente prácticamente ese día en la noche estaba listo para extubarse pero pues al ser la noche y todo eso decidieron hacer la extubación al otro día por la mañana ¿alguien más tiene algún otro pregunta comentario? un caso complicado porque es muy poco probable que nos toque un paciente con una atrofia muscular espinal de recién nacido y como dices y como se mencionó la valoración preoperatoria sigue siendo el eje central o la piedra angular para prevenir cierto porcentaje de complicaciones ¿no? estar listo siempre así es muy bien vamos a pasar al siguiente caso la doctora Majo Pagán espera espera déjame contestar esta pregunta ¿cuánto tiempo le dieron de latencia a la dexmedetomidina? este paciente ya tenía una infusión de dexmedetomidina en la UCI y solo nosotros la subimos y para aplazar al plan B yo creo que nos tardamos como unos 15 20 minutos muy bien algún otro comentario pregunta Majo quieres compartir ahora tu tu caso tu presentación te agradecemos hoy que ya eres la presidenta del colegio mexicano de anestesia pediátrica por cierto felicidades sé que vas estar más ocupada este año hola buenas noches siempre soy la vicepresidenta todavía no soy la presidente eso será el próximo año pero bueno muchas gracias por la presentación bueno igual vamos a dar el caso clínico es un caso clínico que yo tuve en el 2020 el 7 de febrero del 2020 fui recopilando la información con los mensajes y los chats que tengo porque no tengo a la mano el expediente de este paciente pero es un masculino con el diagnóstico de conexión anómala total de venas pulmonares a seno coronario de 20 días de vida exoterina que en la parte anestésica digamos así pues la verdad es que fue bien se invadió aproximadamente en una hora línea arterial catéter venoso central dos líneas periféricas y la sonda urinaria termómetro esofágico y rectal hasta ahí íbamos todo muy bien se le colocó NIRS nosotros normalmente no tenemos NIRS solo en ciertas ocasiones y justo este paciente pudimos conseguirle un NIRS y tuvimos un NIRS su basal del NIRS fue 48 era unilateral y ese fue su basal entrando a bomba tuvimos algunas complicaciones sobre todo con el NIRS pareciera que todo iba muy bien porque la TEA las presiones medias eran buenas la saturación todo bien pero el NIRS no aumentaba como debería de aumentar cuando entramos a una circulación extracorpórea entonces pues lo que hacemos normalmente como protocolo pues el NIRS está mal pues el chequeo de rutina de las cosas que modifican un punto de NIRS que es el hematoclito que en ese momento estaba en 43 estaba bien las cánulas se solicitó al cirujano que modificara las cánulas para ver si las sacaba o si alguna estaba de algún tipo obstruida movimos la cabecita del pacientito para que no estuviera lateralizada hacia ese lado para ver que no estuviera fallando ahí el flujo y la concentración de CO2 que estaba en ese momento en la gasometría en 30 haciendo todo el checklist pues el NIRS subió a 83 entonces con ese nos quedamos conformes dentro del procedimiento quirúrgico la temperatura mínima fue 25 grados normalmente normalmente no bajamos tanto pero no ahora no recuerdo porque llegamos a 25 normalmente nos quedamos en 32 pero bueno lo tengo reportado en los mensajes de auxilio que poco a poco les voy diciendo el porqué entonces después de la primera hora que el cirujano ya estaba adelantado en la cirugía perfusión nos empieza a decir que tiene problemas en el retorno la sangre que va del paciente a la bomba no era la adecuada y por lo tanto el reservorio se quedaba sin volumen entonces parte de las maniobras que hace perfusión es baja los flujos entonces nosotros con volúmenes muy bajos en relación al volumen mililitro que se le da al paciente pues tenemos que estar al pendiente si la oxigenación va a ser la adecuada entonces la primera parte quiere empezar a ventilarlo o no ventilarlo todavía bajaron también los flujos de gas para ver si con eso mejoraban un poco la perfusión y estaban haciendo ellos la estrategia normalmente uno como anestesiólogo está ahí pero la verdad es que no no nos metemos mucho en relación a no al que hacer sino uno da consejos o en mi caso siempre es oye que tal si vamos a mejorar el CO2 o lo que sea entonces eso fue lo que fuimos haciendo y de repente la gasometría marca un pH de 7.65 con un CO2 de 19 un CO2 de 216 y el resto el resto de los valores la verdad es que dentro del rango adecuado con un lactato de 2.1 bicarbonato bien exceso de base bien glucosa en 102 bien y electrolitos adecuados entonces parte de la primera llamada de atención es que está pasando con ese CO2 que se puede ver modificado por varios factores que ahorita vamos a ir viendo pero no es lo normal entonces seguimos adelante y todavía en circulación extracorpórea el pH todavía se hace más alcalino 7.90 CO2 de 7 el NIR se empieza a bajar la presión arterial media empieza a bajar los flujos de la circulación extracorpórea ya estábamos al mínimo no tenía retorno no encontrábamos qué estaba pasando entre las cánulas el paciente no había sangrado evidente y el cirujano dice yo ya terminé por mí sáquenlo por suerte cuando llegamos al 25 la temperatura la fuimos elevando porque era este no era un procedimiento tan largo entonces fuimos elevando y ya cuando el cirujano dijo estamos fuera más bien yo ya terminé podemos sacarla dije salimos pero cuáles con esta gasometría ya empezamos a tener un deterioro salir de bomba así por supuesto iba a ser podía haber llegado a ser catastrófico fibrilar pues no tener un buen adecuado gasto cardíaco una contracción por lo tanto la primera la segunda decisión que hicimos que ya empezábamos a ventilar al paciente desde antes fue poner un bolo de magic que es penilefrina más adrenalina ya teníamos adrenalina en infusión y milrinona entonces ya se iniciaba la ventilación y así fue como salimos en esa salida de bomba el NIR se bajó a 15 mejoró relativamente rápido aproximadamente en 1 o 2 minutos empezó a mejorar la primera gasometría fuera de bomba fue de 69 de CO2 con un lactato de 8 las presiones arteriales medias se mantuvieron en 50 55 posteriormente fuimos mejorando con un CO2 de 52 y pudimos lograr un lactato de 6 recordemos que pues un pronóstico o un dato de mal pronóstico pues es una hiperlactatemia por arriba de 6 se intentó hacer un cierre de tórax que hemodinámicamente no lo toleró teníamos presiones pulmonar relativamente alta aproximadamente entre 20 22 se decide dejar tórax abierto y se va a terapia intensiva con adrenalina 0.08 y milrinona 0.25 que realmente es bajo durante las primeras 24 horas en USIN mantienen la adrenalina en la milrinona le agregan dobutamina y consiguen bajar el lactato a 2.5 en las primeras 24 horas a los 4 días después se cierra el tórax sin complicaciones se hace en quirófano porque iban a cambiar el catéter venocentral que tenía obstrucción o no pasaba bien pero este paciente podría haber sido candidato para dejarlo en hacer el cierre en USIN este es nuestro pequeñito y a los 12 días después ya está extubado y todo muy bien entonces mi sufrir de esos esa salida de bomba con un CO2 de 7 pues valió la pena para que este chiquito estuviera así entonces hablando de la presión parcial de oxígeno pues sabemos que es útil para evaluar la perfusión perfusión sistémica perdón ahí está mal y la utilización del oxígeno a nivel de la periferia y su aplicación en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea más bien va a ser la afectación en las variables en la regulación de la producción y el transporte de CO2 entonces la diferencia entre el CO2 venoso y arterial nos va a hablar de alteraciones del flujo sistémico y la concentración entre esta diferencia y la diferencia de contenido de oxígeno venoso y arterial nos habla de una oxigenación tisular y son puntos que se han estado debatiendo desde el 2000 la importancia de la presión parcial de oxígeno perdón de CO2 entonces para fines recordatorios el CO2 pues es se forma por una oxidación de lípidos y carbohidratos para la producción de compuestos de alta energía entonces a nivel del cortisol llega el oxígeno producimos ATP y por otro lado piruvato entra la mitocondria y entra el ciclo de Krebs y podemos tener una producción total de CO2 en forma aerobia pero que pasa cuando tenemos una disminución de la disponibilidad de oxígeno pues este piruvato en vez de irse a la mitocondria del ciclo de Krebs pasa igual a nivel de cortisol pero pasa a ser lactato y aquí nuestro amortiguador número uno que es el bicarbonato hace la formación de CO2 y agua pero de forma anaerobia otra forma que también puede entrar a este ciclo de lactato es un aumento del consumo de oxígeno ¿cómo transportamos normalmente el CO2? pues disuelto en el plasma entre el 5 y el 10% unido a proteínas un 5% que va en relación a la concentración de hemoglobina y la forma que más está es de forma de bicarbonato la fórmula que todos conocemos que es catalizada por la anidrasa carbónica que está en el eritrocito y así es como nosotros transportamos el CO2 a nivel periférico a medida que la hemoglobina va quitándose o cediendo el oxígeno aumenta la capacidad de transporte del CO2 y a nivel pulmonar una vez que la hemoglobina se oxigena aumenta su acidez y aumenta la capacidad de liberar este CO2 de esta forma se ven modificados por los factores ya vimos la concentración de hemoglobina el equilibrio ácido base el efecto a nivel pulmonar temperatura entre otros y ya una vez que se transportó el CO2 hay una eliminación por el gradiente de concentración entre sangre y venosa y alveolar y determinada por la ventilación alveolar entonces hay varios artículos que van hablando de esta diferencia de CO2 a nivel venoso y arterial es un indicador de gasto cardíaco y que podemos también ver el metabolismo anaerobio en relación a una hipoxia tisular y marca el valor para el gasto cardíaco de 6 mayor a 6 implica un bajo gasto cardíaco y de 1.4 por arriba de este hay una hipoxia tisular con un consciente respiratorio entonces ¿qué pasa en cardiopatías congénitas? varios artículos dicen que esto no es estas fórmulas se hablan en el adulto y las cardiopatías muchos autores refieren que no está recomendado o no está indicado hacer estos análisis ya que hay una conexión o un shunt en el donde la sangre se mezcla entonces no vamos a tener cifras reales del CO2 o tendríamos que especificar adecuadamente dónde se va a tomar la sangre venosa y dónde la arterial pero aún así esta diferencia venosa arterial de CO2 representa un adecuado flujo sanguíneo venoso o un buen gasto cardíaco y esto va a ser para la eliminación del CO2 que genera los tejidos periféricos y no sé otros autores que es el del lado derecho de hasta abajo dice que no se ve afectada la desaturación venosa pulmonar que no se ve afectada perdón por la desaturación venosa pulmonar por las derivaciones intracardíacas por la anemia por la insuficiencia de oxígeno inspirado entre otras y entonces sí puede sí podemos hacer una correlación un poco más fuerte para hablar de un índice cardíaco con estas cifras de CO2 entonces una hipocapnea tenemos que el aumento de esta diferencia venoso arterial de CO2 a pesar de mantener un índice cardíaco o una perfusión periférica se puede dar y va relacionada porque va a es la consecuencia de una vasoconstricción que esta va a provocar una mayor un estancamiento de CO2 a nivel periférico entonces una hipocapnea también muy elevada va a generar una vasodilatación refleja y una hipovolemia relativa con una disminución de TA una reducción significativa del retorno venoso una insuficiencia de corazón derecho y el aumento de la demanda de oxígeno a nivel del miocardio otra de las cosas que hace una hipocapnea es prolongar el intervalo QT provocar arritmias disminución del flujo sanguino cerebral que lo vimos en nuestro paciente con el NIRS y la pues si el paciente estuviera despierto pues es una función cognitiva disminuida y disminuye la distensibilidad pulmonar inhibe la vasoconstricción pulmonar hipóxica disminución desviación a la izquierda de la curva de sensación oxymoglobina hipercoagulopatías etcétera etcétera salir de bomba con un paciente con una hipocapnea tan marcada pues la verdad es que estaba pues era un volado no 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 podría decir que si mañana me vuelve a pasar lo voy a hacer igual pero a este paciente por suerte le fue bien entonces los efectos clínicos estos en un paciente pues en una cirugía no cardíaca por así decirlo los efectos clínicos de la presión este oxígeno sobre el flujo del miocardio el metabolismo la hemodinamia se ven afectados por la respuesta inflamatoria sistémica producida por la circulación extracorpórea entonces la hipercapnea nos genera taquicardia hipertensión sistémica y pulmonar y el aumento del gasto cardíaco por la liberación de la catecolaminas en dos pero la hipocardia hay un desplazamiento ya lo vimos de la curva vasoconstricción coronaria y arterial sistémica disminuye el suministro de oxígeno celular y aumenta su demanda y agrava la isquemia tisular y puede empeorar la evolución de nuestro paciente esa es la conclusión de casi todos los artículos que leí en este bueno en ese momento lo leí y ahora una nueva revisión que nos habla de esto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que debemos de de estar ¿no? en comunicación constante con nuestra perfusión con nuestro cirujano y con todo el equipo de enfermería que está también ¿cómo vamos a resolver estos problemas? la verdad es que hablando con otros perfusionistas no sabemos qué pasó o por qué el CO2 demarcaba tan bajo porque se tomaron gasometrías en quirófano en relación a ver si el aparato tenía mal estuviera mal calibrado se tomaron centrales y tardaron un poco más pero aún así marcaba cada vez más bajo la concentración de CO2 entonces también hay otra estrategia a nivel de perfusión no quiero meter mucho en el tema porque no es mi área pero que se administra CO2 durante durante la perfusión entonces una de estas para mejorar o más bien para prevenir la hipocamnia sobre todo en aquellos pacientes que van a una hipotermia entonces como les enseñé al principio una hipotermia nos va a afectar directamente cuando estamos en el piruvato a nivel mitocondrial ahí no se va a generar adecuadamente el CO2 entonces se va a pasar a la otra vía solo con hacer hipotermia no o sea no tenemos tantos y ese es mi mi caso que ahora que lo digo no se ve tan grave pero en ese momento salir de bomba tan tan abrupto como salimos con una con una dosis no súper alta pero una dosis doble de fenilifrina y adrenalina en bolo para poder tener tiempo de rescatar a ese pequeño pues fue así como salimos muy bien Majo me gustó pero compártenos en términos de operación o sea de la operatividad ¿qué cosa hubieras hecho después de haber analizado el caso o qué nos puedes recomendar de manera concreta repito en la operación en el 1-2-3 en el ABC la verdad la verdad es que hubiéramos tenido que administrar CO2 eso o sea las guías por lo que se investigó en ese momento es que tendríamos que haber tenido CO2 para ir administrando en la bomba 2 capacitación de la perfusionista porque era una perfusionista de adultos entonces la diferencia de un adulto a un neonato pues sí influyó lo vimos lo experimentó ese pacientito porque no sólo fue el CO2 y los flujos sino realmente teníamos un mal estado de bomba entonces nosotros cuando estamos a nivel de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea pues el estado más seguro por lo general es estar en bomba entonces que tu bomba tenga muchos problemas empieza a estresar ¿no? entonces por no estresar al cirujano pues uno maneja como que todo está tranquilo y control pero creo que es una de las primeras veces que le digo al cirujano ya sácalo porque se nos va a ir en bomba ¿ya crees que sea viable un consenso en ese momento cirujano perfusión y anestesia tratando de encontrar la opción más viable y que ayude al paciente de manera práctica? sí la opción más viable era administrar CO2 en ese momento y al no tener CO2 pues salir de bomba lo antes posible que por suerte el cirujano no se tardó bueno Rogelio no se tardó en ese momento no me acuerdo cuánto tiempo fue de bomba pero no fue una bomba larga entonces por suerte Lilo supo dónde ir y dónde quedar bien no tuvo un sangrado tampoco que eso también nos hubiera generado un conflicto que tuviéramos hematocritos muy bajos pero nunca me había pasado que tuviéramos un CO2 tan bajo que repercutiera tanto porque la ventilación ya también se sentía el pulmón estaba con cierta resistencia y y pues todo relacionado al CO2 y por supuesto en ese momento yo iba pidiendo ayuda no creas que no o sea a mis maestros no o sea me está pasando esto a percusionistas de otros lugares me está pasando esto que hacemos entonces pues baja los flujos acorta la tubería hay muchas cosas que el equipo si tiene que estar en la misma sintonía y no no podemos permitir que alguien que que sea de adultos entre al equipo como porque viene dentro de un proveedor ¿no? Muy bien si nada más te preguntan no se mencionó cómo canalizaron al paciente me imagino que a la la canulación creo que ese fue el caso anterior de la flacidez del caso de Alex y ese rapidísimo se canalizó en la usina entonces despierto y todo ya venía canalizado ya venía canalizado este y que no podríamos preguntarle no sé si qué opinan a Olga o a eso iba yo Olguita y Martita quedan por ahí qué comentario nos tiene en relación a la hipocamia y la administración de CO2 que sería como tener un tanque de CO2 de los que usan para la laparoscopía por alguna canulación o alguna conexión a la bomba mientras ¿cuál fue la temperatura la más baja la que estuvieron Majo? 25 grados porque una opción habría sido ahí haberlo calentado un poco porque también lo empezamos a calentar desconozco por qué llegamos a 25 porque no era un plan en una conexión no bajamos a 25 pero bueno dentro de los mensajes que yo mandé de auxilio de eso me está pasando no logro subir el NICS todavía no estaban las gasometrías con un CO2 tan bajo pero empezamos a tener problemas con el NICS o sea que estaba muy bajo que no logramos que subiera entonces no entendíamos entonces ahí fue donde yo lo puse estoy en temperatura en 25 y entre parejas dice no sé por qué y entonces lo empezamos a calentar pero pues habrá estado en 25 como 30 minutos no porque la otra era bueno obviamente le bajaron en el blender de la bomba bajaron el oxígeno o sea metieron más aire y menos oxígeno supongo pues que estuvieron haciendo eso si tuvimos algún tipo de mezcla porque la PO2 estaba en 200 tampoco estábamos tan altos o sea había mezcla empezaron a bajar los flujos o sea la perfusionista bajó el flujo de gas libre que es una pues una de las formas que podemos bajar para aumentar el CO2 pero no y todo lo que hacía en vez de mejorar la siguiente gasometría era peor ahorita nada más les puse una que fue con la que dijimos que está pasando pero las siguientes iban bajando 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 yo creo que esto es problema de perfusión o sea ahí el problema era de los perfusionistas y deberían no sé pues no sé si usar CO2 la otra no sé esto también ustedes son los que saben haber usado gas gas anestésico en la bomba pues que lo hubieran puesto como vasodilatador pero no sé si uno si sirve digo sé que si nosotros podemos poner gas en florano no sé en la bomba pero si si hubiera servido en este caso como para vasodilatar un poco cerebral no sé es pregunta si se puede poner ceboflorano o isoflorano esta bomba no tenía pero podemos hacer la conexión en vez de dar el oxígeno por la toma de oxígeno puedo dar el oxígeno por mi máquina y llevar el ceboflorano pero el NIR se empezó a mejorar entonces no no era un problema de perfusión cerebral y todo el lactato estaba en 2.1 sí sí pero sí estaba barriendo mucho su dos sí estaba barriendo pero mucho puede ser no que se estuviera estancando esta parte que ella no tenía retorno no o sea el contenedor de 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 la bomba sí el reservorio sangre quién sabe dónde se estaba yendo el niño no sale si ven las fotos en la primera foto no sale tampoco hinchado no claro quién sabe dónde consumió eso porque no se veía un sangrado como que no o sea ya quién está escondiendo el sangrado y no no parecía tampoco entonces sí fue como un misterio sin resolver sí porque el bicarbonato estaba bien luego también era así como pues ya que no le eche bicarbonato no porque está estamos haciendo un ciclo vicioso no entonces más amortigua más quita pero más pone entonces por eso estaba tan alcalino el ph pero ella según ella no estoy poniendo bicarbonato porque el bicarbonato está como en 27 28 en casi todas las gasometrías sí nada más era el ph y el el co2 lo que se ve modificada y el actato su última gasometría creo que estaba en 3 pero la primera gasometría fuera de bomba me fui a 8 oye y la otra no si las gasometrías se mandaba que se corrigiera por temperatura verdad sí sí ph pues digamos sí 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 te dan las dos te da te marca las dos con la temperatura del paciente y si no lo hubieran corregido exacto y las dos estaban barriendo CO2 las dos estaban te digo que después mandamos una central que es la que les mandé igual entonces ya así como que no pues ella tampoco sabía que estaba pasando sí no ella estaba pues ya casi casi me dice ya ve no así pues toma tú haz todo porque yo estaba casi al teléfono con con bueno con el doctor Tamariz y con perfusión ahí le dije es que me sale así y así y así ya no sé qué hacer no entonces tengo el flujo al mínimo no son 80 creo que este mililitros de que está al rodillo sí y me dicen no entonces ya ventílalo y yo ya venga alguien ayudarme por favor yo Rogelio ya acaba porque hay que salir de esta de este miedo y al no poderlo yo ventilar fue empieza a retener CO2 porque si tenía mucha resistencia al principio entonces mientras iba pasando iba pasando pues iba mejorando pero al principio ya retuvo CO2 hasta 69 fue nuestra primera gasometría y ya después de ahí se fue mejorando y fue bajando sí pero sí o sea parte de entrar a la bomba es una modificación del CO2 ¿no? también y la temperatura y todo entonces pues se fue calentando pero en vez pareciera que tendría que haber mejorado y no mejoraba sí y oye ¿no se enfrió muy rápido también? a lo mejor muy bruscamente pues eso yo pues yo no me di cuenta en qué momento se fue a 25 pero pues seguramente sí porque lo canulamos en una hora y ya estamos en 35 cuando lo canulamos se baja a 35 en lo que Rogelio empieza pues de ahí ¿qué habrán sido? en lo que disecó todo pues máximo una hora en una hora ya estaba en 25 sí o sea en 30 minutos seguro lo llevó a 25 porque empezamos a subir habrá tardado tres horas Rogelio en esa cirugía de piel a piel bueno lo dejó abierto nosotros también lo intentamos cerrar y no 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 lo toleraban ¿no? la resistencia pulmonar todo no se hipotensaba y se decidió dejar abierto sí claro le dije mira el pulmón yo creo que está dañado el riñón se va a dañar dejémoslo así y vemos bueno qué bueno que se a nivel pulmonar les costó sí a nivel pulmonar fue que les costó un poquito por eso se cerró hasta el cuarto día porque a nivel pulmonar no no lograban bajar la resistencia las presiones sí claro y ya hasta el cuarto día ya más o menos y ya paso sí pues sí pero de todas formas ese después de esa cirugía vino el este el congreso de la SMAP de la sociedad de cardio de anestesio y ahí hubo un taller de perfusión y ahí igual les fui contando todo y llegaron a la conclusión que quién sabe qué había pasado y que lo ideal era poner ceos sí 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 carbógeno le llaman ese ese es el nombre no pues muy bien gracias gracias sí pero aún no se estresa y lo callé porque Rogelio yo te veía muy tranquila sí pero perdí 10 años de mi vida intentando entender la perfusión en 20 minutos bueno ya no vivirás 110 exacto ya ni modo 100 gracias 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 pues ya para para concluir el journal vamos a presentar el caso del doctor Rosenberg conocido también de todos nosotros desde Monterrey para saber qué nos qué nos platica de su caso clínico Rosenberg puedes compartir tu pantalla y empezar tu presentación por favor sí claro buenas noches a todos antes de empezar Majo a mí sí me llamó mucho la atención tu gasometría que mostraste que en bomba tenías más de 40 hematocrito ¿no? eso sí me llamó mucho la atención y bueno 43 está en esa gasometría así es y para la circulación extracorpórea pues es es algo que no debiera ser y bueno algunos fenómenos trombóticos se comportan así secuestrando CO2 ¿verdad? quién sabe a fin de cuentas qué sería pero bueno nada más era ese comentario voy a compartir este qué padre que que todos los casos que hemos revisado el día de hoy han tenido un final feliz la verdad es que sí sí está está bonito voy a compartir un caso que no estuvo tan padre en un segundo tengo problemas aquí para compartir está mucho bonito y ¿se halla mi pantalla? sí de acuerdo este bueno este lo que callamos tiene muchas conjeturas ¿no? y tiene muchos escenarios desde como dijo Majo nos aguantamos lo que está sucediendo porque no sabemos qué pasa o también nos podemos callar por 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 otras causas ¿no? este entre ellas el el secreto del equipo este caso este es de anestesia cardiovascular diagnóstica una niña dos años un mes peso de 10 kilos hasta 80 centímetros ella llega con un diagnóstico de insuficiencia mitral severa desde los ocho meses de edad con un tratamiento no regular habían pasado los papás como por cinco cardiólogos pediatras diferentes no estaban convencidos ellos veían a la niña bien entonces no se les hacía a pesar del diagnóstico que que les habían hecho pues había tenido tratamiento con diuréticos luego se lo quitaban etc ¿no? entonces pongo segunda opinión pero la realidad es que no sabemos qué número de opinión fue llega con otra cardióloga pediatra ella la ve en clase funcional 2 en el ecotranstorácico una insuficiencia mitral severa un crecimiento de caridades izquierdas y bueno como sospecha diagnóstica una alcapa le da tratamiento espironolactona y la manda hacer a una angiotaca una angiotaca cardíaca y coronaria ¿no? para confirmar la sospecha diagnóstica y es ahí donde conozco yo a la niña este un día como dicen las películas y las series son martes por la mañana ocho de la mañana en el hospital del ángeles ya tenía ayuno suficiente la niña despertó y se la llevaron al estudio no tenía ninguna contraindicación al interrogatorio de la exploración física para llevar a cabo la angiotomografía y la anestesia para este procedimiento se premedicó con diasol vía oral tras una latencia tras una latencia adecuada una inducción inhalada progresiva con ceboflorano tras la sospecha diagnóstica empezamos desde el 3% hasta el 6% y a lograr este mientras se monitorizó esos son los signos vitales con los que iniciamos el procedimiento todo dentro de la normalidad tras estar la niña ya bajo efecto del ceboflorano inhalado se realiza una canalización en el segundo intento en el miembro torácico izquierdo con el gelco 22 adecuado para la administración del medio de contraste se mantuvo con ventilación espontánea la realidad es que los procedimientos de tomografía son demasiado rápidos duramos más de 6 minutos en ellos una vez que ya está con el acceso vascular la posición entra a hacer la fase simple pasa el medio de contraste la fase contrastada y termina el procedimiento entonces decidimos dejarla con ventilación espontánea la mascarilla facial se ofreceron al 2% los signos vitales la verdad es que sin ningún cambio con respecto a los basales que eso nos tenía muy alerta para tratar de evitar los cambios hemodinámicos que pudieran relacionarse con un pronóstico o con mal pronóstico es la fase simple de la tomografía sin ningún incidente un segundito por favor por veces perdón porque estoy llegando aquí a me toca guardia este se hace la fase contrastada se utiliza el medio de contraste no iónico 320 a 1.5 mililitros por kilo el inyector automático pasa el medio de contraste apenas íbamos a empezar a pasar o avanzar a la niña dentro del tomógrafo cuando hace asistolia asistolia súbita se hace reanimación cardiopulmonar avanzada tres ciclos tiene retorno a la circulación espontánea presenta un enrojecimiento generalizado tras el retorno a la circulación espontánea se avisa a terapia intensiva pediátrica a cardiopediatría ahí mismo en tomografía se realiza intubación endotraqueal adrenalina se le habían dado tres bolos durante la reanimación cardiopulmonar inicio infusión a .15 microgramos kilominuto manteniendo unos signos vitales adecuados para un retorno a la circulación espontánea se decide ya en ese momento suspender el el estudio no se logra obtener ninguna imagen justo cuando pasan el medio de contraste esperan aproximadamente tres cuatro segundos tras la administración de contraste para empezar a hacer el procedimiento en ese momento sucede la cistolia yo oprimo el botón de emergencia del tomógrafo saco a la niña y comienza la reanimación ahí en la tomografía la trasladamos a terapia intensiva con una ventilación manual con con circuito vane al cien por ciento con la monitorización invasiva los signos vitales que ya les comentaba y bueno en terapia intensiva llegamos a su llegada empezamos a hacer la monitorización y presento otra vez a sistolia iniciamos reanimación cardiopulmonar hasta 60 minutos teníamos el ecotraste torácico ya ahí para guiar la reanimación cardiopulmonar pido yo el NIR se lo pongo a la niña le pongo un cerebral un somático y activo el código de ECPR lastimosamente en el hospital Ángeles en Monterrey no tenemos ECMO visité el grupo de ECMO con el que yo trabajo este que bueno que es el doctor René Gómez hablé con él él empieza la movilización de todo el equipo tienen que trasladar todo el equipo desde el Mugersa hasta el Ángeles que si bien no es tan lejos la movilización de un equipo en esas condiciones pues hace que sea una eternidad ¿no? al momento que llega el equipo de ECMO llevábamos pues alrededor de 60 minutos de reanimación cardiopulmonar un ciclo tras otro sin retorno a circulación espontánea en el ecotrastorácico nunca se vio que tuviera más latidos se veía el corazón completamente dilatado este el NIRS las mediciones del NIRS estaban en 15 la cerebral en 20 durante la reanimación cardiopulmonar la somática este y bueno le dimos maniobras un grupo de intensivistas pediatras del hospital la cardióloga pediatra y yo como anestesiólogo cardiovascular llegó el equipo de emergencia también de código del hospital y bueno se declara la defunción de la paciente a las 10.30 de la mañana y pues por un choque anafiláctico asociado al medio de contraste ¿no? entonces revisando los casos son extremadamente raros el choque anafiláctico asociado al medio de contraste sin embargo son aquellos en los cuales se presenta una anafilaxia severa y a pesar de tener el tratamiento oportuno y mantenimiento adecuado pues pueden tener una anafilaxia tardía o una anafilaxia bifásica ¿no? es aquel paciente que sale del brote agudo y que algunos minutos después hasta dicen que hasta 48 horas puede tener un evento de anafilaxia también grave ya sabemos la anafilaxia mediada por inmunoglobulinas por mastrocitos y este pues bueno el choque anafiláctico tiene una mortalidad reportada entre el 3 y el 6% en pacientes previamente sanos sin embargo en esta paciente pues se sospechaba un origen anómalo de la coronaria no los papás no accedieron a hacer autopsia era una paciente privada que llegó caminando de su casa y bueno al final no supimos si tenía el capa no supimos cuál fue la causa como tal nosotros lo dejamos como choque anafiláctico y quizá que asociado a este diagnóstico el colapso circulatorio pues ocasionó que quizá se haya infartado la niña y por eso ya no hayamos tenido éxito de la renovación cardiopulmonar y bueno recordar nada más los puntos claves en el manejo de un paciente con este diagnóstico que se presentan como cardiomiopatía isquémica pueden tener fenómeno de robo coronario y bueno son pacientes que hay que operarlos en el momento que se diagnostican por el riesgo de muerte súbita esta paciente está catalogada como muerte súbita cardíaca por la manera de presentarse independientemente de que la causa primaria supongamos que es el choque anafiláctico y bueno siempre se indica que la inducción de la anestesia tiene que ser titulado y ya con 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 monitorización previa y el soporte cardiovascular a la mano y bueno siempre ellos dicen que cuando se corrige un paciente hay que tener la disponibilidad de como porque son de a ahora en este cambio de inducción de mantenimiento o de una superarmación predopulmonar pues es un caso fue un caso impactante no se no se pero también nosotros como en este decimos no se por ejemplo yo en el hospital 34 pues se hacen alrededor de 6 de 6 a 8 tomografías por día no cuando se programan entonces pues el número que tenemos de antelación pues es demasiado y el riesgo o los incidentes asociados a estos la verdad es que también son mínimos la duda aquí es o bueno no la duda el punto clave es no minimizar siempre tener en cuenta los riesgos potenciales y que tarde o temprano pues la estadística nos alcanza alguien quiere comentar algo si yo Rosuna preguntó que tanto influyó también la insuficiencia mitral a veces eso eso es un punto que a nosotros cuando pasamos al quirófano con un niño con insuficiencia mitral grave siempre consideramos la inducción en esto que tanto pudo haber influido si es que realmente no teníamos todavía la certeza de Alcapa cuál es tu experiencia con estos niños con insuficiencia mitral grave pues sí justamente es eso o sea la insuficiencia mitral severa independientemente del diagnóstico o del origen pues tienen este riesgo inherente de inestabilidad hemodinámica ¿no? aunque una de las metas que nosotros siempre buscamos al momento de hacer la inducción es al contrario de lo que mucha gente piensa y al mucha gente me refiero a muchos anestesiólogos pensamos las metas hemodinámicas no son estas es decir no por lograr una presión arterial mínima deseada a expensas del uso de vasopresores vamos a tener un mejor desenlace en este paciente a lo que voy es que estos pacientes se benefician de garantizar un circuito anterogrado adecuado y esto es a base de disminuir las resistencias periféricas ¿no? o de mantener las resistencias lo suficientemente bajas como para no agravar la insuficiencia y a eso voy si nosotros tenemos una paciente con unas con signos vitales limítrofes y que van a ser y que tras la inducción anestésica disminuyen un poco la respuesta primaria es colocar un vasopresor para llegar a optimizar quizá lo que siempre nos fijamos que es la meta de presión arterial sin embargo en un paciente con insuficiencia mitral severa o insuficiencia órtica severa si nosotros colocamos un vasopresor lo que vamos a ocasionar es aumentar el grado de insuficiencia porque aumentamos la resistencia periférica y el corazón va a trabajar más pero la resistencia menor es hacia atrás en lugar de hacia adelante entonces se agrava la insuficiencia este paciente se beneficia siempre de hacer una inducción muy suave muy lenta garantizando siempre que es pues no tener una meta específica de presión arterial sino más bien una meta hemodinámica entonces nos iríamos más por averiguar cuál es el lactato basal y qué tanto se modifica en relación a la consecuencia hemodinámica o el déficit de base o la saturación venosa de acuerdo muchas gracias Ross oye Ross nada más estuvo triste el caso evidentemente es un botuca me da la atención desde desde la parte social familiar estaban conscientes los papás de que un procedimiento que al parecer todos lo ven como algo muy simple y que sin duda me queda claro que el estigma de ah se murió por la anestesia en el proceso de la tomografía cuando el sustrato diagnóstico basal del paciente pues lo lleva a estar en un estado diferente al de la mayoría de los pacientes que entran a tomografía entonces mi primera pregunta es ¿estás de acuerdo con que esta enfermedad basal llámese la insuficiencia mitral lo condicionó para que la reanimación no fuera exitosa o no se tuviera éxito sea la el choque anafiláctico la causa del paro esto es en otro paciente sin insuficiencia mitral o sin cardiopatía congénita pero si con choque anafiláctico hubiera salido bastante bien de con la reanimación pues sí o sea a fin de cuentas este el diagnóstico de base es el que pues más tiene relación con el aumento de la mortalidad no así como lo hemos platicado o sea la insuficiencia de esta sociedad a esto y un dice el uso de vasodores en bolo por ejemplo para la reanimación cardiopulmonar pues obviamente contraindica esta parte fisiopatológica que estaba yo explicando previamente ¿no? entonces pues sí o sea definitivamente es la condición inherente al diagnóstico y aparte pues la probable consecuencia isquémica en el contexto de un episodio abrupto como es el choque circulatorio ¿no? asociado o no al medio de contraste y por ejemplo digo después de esto pues he tenido algunos detalles con con algunos cardiólogos porque por lo regular cuando nosotros como anestesiólogos hacemos la valoración preparatoria o preanestésica pues siempre hablamos de riesgos ¿no? yo siempre les digo que el trabajo del anestesiólogo es medir riesgos y tratar de modificarlos pero se les tienes que explicar al paciente y al familiar y siempre les digo hay riesgo de muerte ¿no? de tanto porcentaje reportado en la literatura entonces a veces los cardiólogos dicen si ya me lo espantaste ¿por qué le hiciste que se podía morir? bueno pues porque eso puede existir ¿verdad? hay pacientes que han decidido no hacerse el procedimiento por eso y pues bueno o sea también es válido ¿no? efectivamente Rosé eso es algo que que quizá queremos que es parte de lo que el anestesiólogo calla ¿no? está poco entendimiento desde la posición en la que estamos ¿no? yo recuerdo muy bien algo parecido una resonancia en el hospital español paciente con neumonía saturaba 79 oxígeno y el neumólogo le estaba indicando una resonancia no me explica uno los riesgos y nadie entiende por qué uno tiene que ser tan específico sobre las complicaciones probables ¿no? porque me decía el pediatra cuando cancela el procedimiento es que ustedes los anestesiólogos tienen ahí unos medicamentos no sé unos medicamentos que sirven para revertir lo que pueda pasar le dije pues es que el punto no es revertir lo que pueda pasar es evitarlo ¿no? entonces es algo que que vivimos todos los días ¿no? cuando hacemos la práctica de anestesia Iñaki le pongo la mano ajá sí dice Majo que luego los hospitales no cuentan con todo el monitoreo híjole yo creo que ahí la responsabilidad es del anestesiólogo ¿no? o sea yo soy un eterno peleador porque digo no no luchador de manera heroica sino peleador porque me peleo de este tipo de situaciones es decir este no puedo tolerar el que no se haga un procedimiento como debería de hacerse ¿no? y yo sí soy de la idea de mejor no lo hago o sea el paciente no tiene la culpa de arriesgarlo por las carencias hospitalarias o lo que tú quieras sabiendo nosotros el riesgo potencial que existe en esas condiciones ¿no? a veces nos prestamos mucho el juego institucional de bueno la gran mayoría de las veces siempre dicen es que todo el mundo lo hace así y bueno tampoco quiere decir que eso esté bien hecho ¿de acuerdo? entonces yo creo que es parte de la responsabilidad del anestesiólogo sobre todo en un área tan específica como como la anestesia cardíaca pediátrica de de estar consciente de que en el momento que se decide hacer un procedimiento estamos nosotros en el entendido que al sitio donde se va a hacer tengamos lo necesario y para resolver el procedimiento y sus potenciales complicaciones claro podríamos decir del otro lado entonces no va a ser ningún procedimiento en ningún lado pues quizá a lo mejor ese sea el riesgo ¿verdad? pero sí se puede o sea la realidad es que siendo organizados y siendo muy realistas los procedimientos se pueden hacer hasta en lugares donde pensamos que no se pudiera siempre atendiendo a la norma de seguridad que yo creo que es el principio básico de la práctica médica ¿no? la seguridad para el paciente bueno ¿me escuchan? sí aquí oye gracias por la palabra caso este terrible y bueno uno punto número uno yo creo que totalmente de acuerdo en la parte importante que mencionas de hablar claramente también con los papás siempre los riesgos punto número dos tener siempre todo lo necesario y bueno tratar de arriesgar al paciente lo menos posible a veces en condiciones no aptas que no debería de hacerse y bueno el punto número tres que también hago una pregunta este también enfocado un poco también a esto es bueno si después del obviamente del evento reanimación habrás visto algún otro dato en vía aérea datos de choque anafiláctico y te lo comento porque yo creo que yo podría haber tenido dos cosas del paciente efectivamente una lesión izquierda que yo creo que iría por el lado de alcapa y que es insuficiencia mitrales por la dilatación del ventrículo izquierdo obviamente lo que nos imaginamos pero a donde voy es que haya tenido esa cardiopatía más una reacción alérgica choque anafiláctico la verdad es que es un garbanzado libra pero lo que sí como anestesiólogos yo creo que es en lo que tú también te vas a enfocaste es por seguridad se van a encontrar mucho más pacientes con dilataciones de cavidades izquierdas y disfunción ventricular y efectivamente cuando un paciente se hipotencia en estas condiciones durante la inducción o el manejo inicial una vez que cae en paro un paciente que tiene una dilatación importante de ventrículo izquierdo es casi imposible que lo saquen con maniobras avanzadas sin ECMO como bien decías tú que se buscó pero es muy difícil porque un ventrículo izquierdo sin reservas o un paciente en menos de un año de vida que tiene un ventrículo izquierdo dilatado y que tenía la perfusión secundariamente eran expensas también de resistencias pulmonares al bajar la resistencia etcétera y que se infarta en ese momento la verdad es que es casi imposible si no tienes y aún en ECMO yo creo que tomas el pronóstico y era malo ese paciente una vez que cae en paro es muy complicado yo creo que también aquí es la parte nada más de comerciales mucho ojo con los pacientes que tienes función ventricular izquierda y como bien dices tú dejar bien claro a los familiares también del riesgo no es solo como dicen por ahí una anestesia es un procedimiento de riesgo y yo mucho con los pacientes con disfunciones izquierdas y dilatación de cavidades importantes sí, sí, claro entre anestesiólogos siempre volvemos con la clásica sedadita que muchos quirúrgicos o quien solicita el procedimiento anestético dicen pues nada más con una sedadita tenemos y bueno estas son las consecuencias de una sedadita es una sedadita para una tomografía que tiene una piz 10 minutos y no pasa nada y sí o sea la condición preexistente de la atención de cabezas izquierdas insuficiencia mitral severa más seguramente no sabemos con precisión pero el diagnóstico pues conlleva a esta consecuencia ¿no? ahora tampoco quiere decir que si tenemos un paciente así y no haya como no lo hacemos ¿verdad? pero bueno hay que considerar el riesgo inherente y sobre todo que el paciente y el familiar sepa pues a lo que se puede enfrentar ¿no? De acuerdo y también digo felicitarte por presentar estos casos ¿no? como dices tú los otros casos digo son súper interesantes y todo pero digo al final a nadie nos gusta presentar a veces los casos en los que nos va mal y cuando este se siente responsable al final del día sabes al final de cuentas que hiciste las cosas bien pero cuando el resultado no es bueno a veces es difícil pero seguramente son de los casos donde más se aprenden ¿no? para saber esto y más bien la última pregunta que yo plantearía algún día escuchando precisamente al doctor René Gómez el tema de centralizar los casos complejos e ir a los lugares donde donde tiene donde tú te sientes cómodo ¿no? ¿Hubieras hecho esto ya en retrospectiva es decir a lo mejor en el Ángeles no está por el grupo DECMO a lo mejor no es el lugar donde tú te sientes cómodo ¿no? ¿por qué? porque me imagino que ustedes incluso también para nosotros de repente oye puedes operar un niño en tal hospital a lo mejor en un casito donde no tienes todo lo necesario o simplemente donde tú no te sientes tan cómodo ¿esto hubiera cambiado? en ese momento yo creo que no no lo hice ahora es muy probable que sí o sea ya viendo la perspectiva pues sí por lo menos decir es la interconsulta no escrita que le decimos del ECMO ¿no? doctor tengo un paciente así tiene este riesgo lo más probable es que no se ocupe pero ojalá puedan estar cerca ¿no? de acuerdo perfecto muy bien pues Kike ya se despidió la doctora Kelly nos quedó a deber su caso muy bien Ros pues yo sé que es siempre garantía tus comentarios tu información que nos compartas tu experiencia tu análisis y como bien dijo Iñaki me pareció adecuado el comentario de Iñaki porque pues ese es uno de los objetivos ¿no? uno de los objetivos de esta de esta sesión pues era un poco a platicar de lo que vive el anestesiólogo desde la posición del anestesiólogo una vez es un poco injusto pero tampoco queremos ser víctimas ni mártires de ay pues nos toca esa posición no pero lo que podemos hacer es compartir un poco esto que vivimos estas posiciones que tenemos de responsabilidad que a veces no se ve tan tan justa pero que estamos ahí y ese es nuestro nuestro quehacer de todos los días ¿no? yo le agradezco a todos los que participaron sus casos clínicos el análisis de los casos y la información que nos compartieron ¿no? Iñaki muchas gracias bueno pues agradecerles nuevamente a todos los que están conectados con nosotros por primera vez Alex muchas gracias bienvenido al grupo y esperemos que no sea la última vez que estás aquí con nosotros y bueno la próxima semana estamos nada más por confirmar el doctor Ovidio como ya saben es el electrofisiólogo del grupo le toca presentar yo les informo de los artículos que nos va a proporcionar y nos vemos la próxima semana les agradezco a todos que tengan muy buena noche nos vemos el lunes gracias Enrique por coordinar esto buenas noches a todos gracias gracias hasta luego bye gracias